bienvenidos de nuevo al taller y car mechanic simulator 2021 y hoy bueno si no vieron el episodio anterior vayan a verlo para que vean una buena forma de conseguir dinero pero ahorita ya me di unas vueltas al al deshuesadero y ya tengo 65 mil de dineros de dineros así que yo creo que lo que vamos a hacer y de hecho no tengo en el inventario no de hecho encontré algunas piezas para el para el tesla no sé qué carro sea se supone que es un tesla supongo un carro eléctrico vamos a agarrar como que esto creo que esto también creo que es también este definitivamente este también encontrar algunas partes de la carrocería que no sé si las vayamos a utilizar no sé qué tan dañadas o si le falten al que tenemos pero igual las vamos a agarrar junto con este este creo que también es también esto no este no es creo que también bien encontramos otro de batería otra puerta con tres puertas bueno un espejo la batería creo que no esto y esto a tres esos cosas creo que no nos ocupamos ok y no nos ocupamos pues no importa los vendemos ahora lo que vamos a hacer es empezar con la renovación a ver no traía puertas ven y no traía tapa creo o era acá no sé bueno el caso es que hay piezas que que nos van a servir que no tenía que no bueno supongo que no se supone que no se supone que es un tesla no creo que no no sé qué carro sea como sea vamos a como ok bueno lo que vamos a hacer es vamos a empezar por desarmarlo vamos a levantar vamos a sacar todas las piezas vamos a dejar al final la carrocería supongo que con una lavada se va a ver muy diferente así que supongo que vamos a lavarlo antes de arreglarlo bueno le vamos a quitar las piezas que podamos primero vamos a empezar por por aquí por la suspensión frenos y todo esperemos que hay cosas que podamos reparar claro que sí obviamente estos no y esto y bien pues ya tenemos todo o no todo casi todo listo ahora sí tenemos todo lo que tenía vamos a ver que podemos reparar vamos a aprovechar aquí primero y y después vamos a reparar todo lo que pagamos de piezas ok bien pues todas las piezas que pudimos reparar las reparamos no echamos a perder ninguna ah faltan los rines que son dos nada más podríamos usar los mismos comprar dos nada más tenemos que sacar las dientas no se pudo reparar ok bueno vamos a ver supongo que vamos a agregar a la lista cosas vamos a ver que podemos hacer con con lo que tenemos vamos a ok mira vamos a empezar agregar radio dos este tengo este vamos a agregar vamos a agregar esto la ICU y agregar oh si ocupa batería tengo una batería poner eso vamos a agregar ocupo uno de esos tengo de este tengo uno de esos y otro ok necesito tipo C uno dos tres tipo B no tengo tipo B tipo A tipo B tipo A tipo A tipo B tipo C ok ok esta cosa carísima de París luego esto y es esto y eso es por abajo esto no lo tengo creo bueno vamos para abajo del carro ok ponemos este y vamos a ver que es lo que falta vamos a agregarlo porque no es el que tengo no ok ok vamos a poner las baterías estas carísimas de París ahí está ahí está entonces faltan más cosas aquí supongo que ya que ponga eso va a haber una tapa y va a poder voy a poder poner las cosas acá tal vez falta falta no este de acá eso ok suspensión bueno casi lista necesito armarla armar los amortiguadores ya ok vamos a ponerlos luego este y luego el de acá suspensión ya quedó ok ahora vamos para arriba tiene que ser allá ok ok vamos a poner el rodeador luego este de acá luego el del agua no el del agua del del para brisas limpia para brisas el de los frenos y ese si es el del bueno no agua pero anticongelante estos tengo uno de estos no era uno de esos cuál es el que tengo ah no no va a ser el normal ok necesito esos dos y acá arriba tengo este ya hablando hablando de cosas que ya tenemos vamos vamos aquí ponemos esto ponemos esto todos los fusibles todos los relés o relevadores relays ahora si los fusibles ahí está capadera pum listo no ocupa nada más o si no ocupa clips no no ocupa clips ok eso ya está también faltan esos dos falta la cosa de acá vamos a comprarlos ok creo que ahora sí ah una tapa si no si ok ok aquí no va a ser aquí ahí está se la ponemos ahora sí parece que es todo ¿no? eso parece ok pues entonces ya debería andar ¿no? pero no tiene llantas tenemos que ponerle llantas a ver a ver tenemos que levantar un poquito y ponerle unas llantas vamos a quitarle las que teníamos a comprar rines iguales ok vamos a reparar esos si es que se puede y comprar los otros los que queden o los cuatro o los tres o los que se necesiten balanceada agarramos ok vamos balanceamos esta es la última creo ok ok ahora se las ponemos aquí va la 25 25 17 ok pues ya debería estar ¿no? vamos a bajarlo ya no más faltaría carrocería interiores etcétera etcétera ¿no? pero por lo menos ya debe andar parte 100% ok perfecto aquí dice lo que nos falta prácticamente es toda la carrocería bien y lo compré lo compré en 8000 y dice que lo puedo vender en 68 como está ahorita lo que me da ganancia de 59 mil casi 60 60 mil me he gastado bueno aquí dice valor de las partes pero me gasté como un poco más de 20 mil así que en realidad mi ganancia sería esto menos lo que me gasté pero todavía no vamos a terminarlo y a ver en qué queda vamos a sacarlo vamos a llevarlo a lavar ok vamos a lavarlo vamos a ver cómo se ve en estos momentos y luego lo lavamos ok digo no es que haya cambiado mucho pero por ejemplo esto sí se ve diferente ok bueno ahora se le ve el óxido nada más y los interiores bueno el interior también vamos a ok ok interior como nuevo vean aumenta el valor interior 100% ok lo que no tengo o si tengo vamos a moverlo adentro otra vez creo que no tengo la cosa para soldar así la tengo perfecto vamos a repararlo por 500 me recupera la carrocería ven 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 uff regresate a tu lugar chula ahora sí carrocería 100% y el valor sube un poquito ok vamos a quitarle esto se puede reparar creo que sí creo que es todo ok vamos a reparar lo que se puede reparar y vamos a ponerle lo que ya tengamos ah no aquí no es aquí de hecho nada más una cosa ok ok y de volada ese ese teníamos uno acuérdense luego este no lo tenemos ah sí lo tenemos ah también lo teníamos sí tenemos el cofre de pura casualidad no las puertas las tenemos pero lo que no tenemos son las ventanas tenemos un espejo pero no es ese tenemos esto no lo tenemos tenemos este atrás un poco los focos no los tenemos la otra puerta si la tenemos ahí está el espejo debería ser este ahí está y pues faltarían esto entonces ah ese de atrás no va atrás bueno tendría que tener esto ok vamos a agregar a la lista que vamos a quitar esto vamos a agregar esto esto perfecto perfecto ok entonces no le falta nada no si le faltan los asientos ah si y esto también ok dos asientos mire 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 voy a ganar un buen dinerito vamos a abrir esto abrete como abro esto ok ah no tengo este no es de otro carro el que había encontrado que pensé que era para este ok ponemos volante y asientos uno y dos ahí quedó ahí está podríamos pintarlo pero en realidad eso no le cambia el valor así que lo vendemos el nuevo dueño lo va a pintar como quiera como la ven es verde en realidad podríamos de hecho según esto también podemos pintar las partes las piezas pero no sé si ahorita ah ok vamos a hacer esto vamos a pintarlo vamos a comprarlo entonces lo movemos al taller de pintura vamos a pintarlo sí mira piezas a ver color de fábrica podemos usar metálico espérate metálico mate aperlado camaleón no le veo mucho al camaleón creo cromo el cromo no que no se ve tan mal pero parece que no metálico mate me guste el mate pero no sé si no lo sé no lo sé perla camaleón o ahí ahí es donde se nota el camaleón en algunos otros no tanto en el verde cromo metálico mate vamos a dejarlo en mate ok pintemos ahí quedó ok pues ahí está vamos a moverlo para afuera como la ven ahí quedó tal vez hasta le podríamos dar una vuelta vamos a dar una vuelta ok no faltan los fluidos ok luego este y este ok ahora sí vámonos a la pista de carreras vamos ok o esta cosa rápida es difícil de controlar que pases cuál es mi velocidad 180 ok porque se va para los lados ok ok acelera de volar tranquilo tranquilo ¿a dónde? tranquilo tranquilo No, no, no. Lo bueno es que no se destruye, sino que no lo tendría que arreglar otra vez. Está, 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 está imposible de controlar. ¿Ve? Bueno, supongo que con algún... ...no sé, control análogo o algo, no sé, a lo mejor podría acelerar más lento... ...en vez de instantáneo. ¿Ve? ¿Ve? ok Caras Ok Difícil de controlar con el teclado Así nomás Con el control, mucho mejor Ok, entonces pues lo que vamos a hacer es venderlo Tenemos 20 mil Teníamos 60 mil Gasté entonces Bueno, no exactamente porque fueron 15 mil Del taller de pintura El valor ahora es de 108 Según voy a ganar 99 mil Ok Vamos a venderlo Boom Vean 129 mil Y tenía 60 No me acuerdo, creo que 69 No sé, 60 y algo Y que fue Prácticamente Doble lo que tenía El doble de lo que tenía Salí ganando Bastante Así que Pues eso de reparar carros Y venderlos Es negocio Es negocio Así que vamos a tener que volver a Al deshuesadero Al deshuesadero Para Volver a hacer lo mismo Con otro carro Otro diferente Con este Pues este ahí Ahí quedó Fue bastante 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 Dinero Dinero lo que ganamos Hoy Hoy nada más Reparando ese carro Así que Pues yo creo que el siguiente Lo siguiente va a ser continuar con estos Para Para seguir subiendo de nivel Seguir continuando con la historia Y con la historia ¿No? Pues sí Pero subir de nivel Y Y que nos den más Obviamente dan más experiencia Subimos más de nivel Para poder desbloquear Todo lo que nos falta Que no nos falta Bueno Si nos falta mucho Pero del taller No nos falta tanto De hecho Podríamos desbloquear Mucho Tal vez Siguiente episodio Desbloqueamos lo que queda Voy a Vender todo lo que no Se utilizó Y bueno No sé En realidad no Lo voy a guardar Estas cosas son caras Tal vez para otro carro Esto también lo voy a guardar Y A ver que guardo Lo demás Lo vendo Oh no es cierto No 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 Lo demás no lo vendo Lo demás lo hago chatarra Porque Verán Que va Condición Vamos a guardar esto 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 Vamos a guardar Todas esas cosas Ahí está Y lo demás Lo vamos a hacer chatarra Acá Aquí Porque con la chatarra Podemos mejorar las partes Así que Mientras yo Hago esto Recuerden Dejar su like Si les gustó Suscribirse Si no se han suscrito Sus comentarios También ya saben Allá abajo Adiós El próximo Hasta luego Hasta luego T